Música Surandino, con 12 años de trayectoria impone su particular estilo desde el 9 de septiembre del año 2008 Fecha en la que nace como un proyecto con identidad propia Con el objetivo de revalorar y fomentar la música huanca en el Perú a nivel internacional Pero mi nombre será tu calvario y mi recuerdo tu eterna agonía Pero mi nombre será tu calvario y mi recuerdo tu eterna agonía Y el día de hoy nos vamos a poner a bailar y a gozar porque tenemos unos invitados muy especiales Súper talentosos y además orgullo huancaíno Vamos a darles la bienvenida adelante chicos Desde Huancayo siempre incontrastable Sur, 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 surandino ¡Qué energía chicos! Muchísimas gracias por acompañarnos ¡Aplausos por favor! ¡Acá la gente en producción! Música La agrupación musical está conformada por músicos profesionales Como Wilmer Lázaro, quien es director general y voz Freddy Romero como director musical y primera guitarra Michael Lanazka en el saxofón y vientos Joel Jojo Romero en la percusión Y Diego Rafael en el saxofón y vientos Música Ahora que ya presentamos a todos el día de hoy conversaremos con Freddy y Wilmer Y chicos nos encantaría saber cómo nace este proyecto musical Por ahí he visto que hicieron un concierto virtual por su doceavo aniversario Cuéntenme cómo fue el proceso para consolidarse como grupo ¿Cómo estás Sofía? Muchas gracias por la oportunidad También a América Televisión, a Entre Gente Bueno, efectivamente hicimos un concierto hace poco Ya hace algunos meses en realidad Que hemos denominado Resiste Perú Y lo hemos hecho en un lugar en el cual habíamos soñado en algún momento Que era al aire libre Y hacerlo pues con un equipo de producción maravilloso Y efectivamente nosotros como grupo ya tenemos doce años de formado Y si bien es cierto que en estos últimos años hemos, por llamarlo así, un poco dado el pie derecho Para poder ya posicionarnos en el mercado Aunque falta mucho todavía Ha sido un compromiso que todos los integrantes del grupo lo han asumido como tal ¿Sabías qué? La canción Tierra de Surandino fue pre-nominada a los Latin Grammy Latinos Sin duda, un motivo de orgullo para nuestra música y folclore Las circunstancias actuales han significado un reto para los grupos musicales Coméntenme, ¿cómo están pasando toda esta situación? Ha sido bastante complicada hasta ahora El tema de la pandemia pues definitivamente nos ha arrinconado a la mayoría de artistas Si no es al 98% de artistas que vivimos de la música De los conciertos, de las giras, de las presentaciones Hemos tratado de reinventarnos pues con lo que ahora denominamos los conciertos virtuales Y cada semana lo estuvimos haciendo hasta antes de que otra vez nos vuelvan a encerrar Pero en fin, nos queda seguir para adelante Porque finalmente, estimada Sofía, vivimos de esto y vivimos para esto, ¿no? Claro, Freddy, además ahora la tecnología y las redes sociales Es un arma para poder acercar a los artistas con su público y seguir en contacto Por otro lado, Caminando es una canción que lanzaron hace poco Y a la fecha tiene más de 4 millones de reproducciones Y forma parte de su nuevo disco musical ¿Cómo así nace esta composición? Fue un trabajo bien arduo, Sofía, te comento Porque nos amanecíamos acá Con las partituras, los arreglos, los acordes, las escalas Que esto va, que esto no va, mejor lo probamos, no lo probamos Ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta de amanecidas Si bien es cierto la canción tiene 6 minutos Pero han sido meses de arduo trabajo Pero la satisfacción final de que es un éxito No solamente en Huercayo, sino es un éxito nacional Mi vida se acabará Pero recuerdos quedarán Cuánto dolor siento yo Por dejar mi tunantada Mi vida se acabará Pero recuerdos quedarán Cuánto dolor siento yo Por dejar mi tunantada Mi vida se acabará Pero recuerdos quedarán Cuánto dolor siento yo Por dejar mi tunantada Perfecto, y ahora vamos a hacer un juego súper rápido, chicos ¿Cuál fue su peor roche sobre el escenario? Una presentación que tuvimos Tuve una caída aparatosa del escenario En plena presentación ¿Se han olvidado la letra de alguna canción? ¿Y qué han hecho en esa situación? Eso es típico Olvidarse las letras de las canciones es muy típico Sobre todo cuando ya estás un poco cansado A través por el viaje, por tantas cosas Y claro que sí, lo que se hace es una reacción inmediata Es hacerle cantar al público Claro, eso es típico, típico ¡Ustedes! Chicos, ¿quién es el que siempre llega tarde a los ensayos, a los conciertos? Ahí está, otra vez estás hablando con él, Sofi Nos la llevamos toda, Wilmer Gracias chicos, nos hemos divertido un ratito Pero quiero preguntarles ¿Qué es lo que más extrañan de un escenario? Definitivamente se extraña el calor de la gente El cantar o el coreo de la gente Cuando está siempre en la presentación Los gritos, los saludos Eso es lo que se extraña Y es totalmente diferente hacer un concierto virtual Y solamente sonreírle a la cámara Es muy frío ¡Hoy es domingo! ¡Arriba! Y ya son las doce Y hoy es mi cumpleaños Todos me felicitan Y tú no estás presente Y para terminar Pueden enviar un saludo a sus seguidores Y también invitarlos a que los sigan A través de las plataformas digitales Un tremendo saludo Pues para todos nuestros amigos Seguidores De nuestra música Y seguidores por supuesto de la música De acá del centro No solamente en Huancayo Tenemos muchísimos, muchísimos amigos Fuera del país Que seguramente van a ver este programa Este a través de las redes sociales Les mandamos un fuerte abrazo Seguramente que esto ya va a pasar prontito Y de verdad Les deseamos todo lo mejor Y cuídense mucho Que esto todavía no ha pasado Pero prontito seguramente Que ya salimos de esta Muchísimas gracias chicos Por habernos acompañado El día de hoy Les deseamos que Surandino Siga cosechando muchos más éxitos Por otro lado Les cuento Que es momento de irnos Una breve pausa comercial No se muevan